¡Ya no me mientas más que te conozco! ¡Ya no me mientas más! El chulo, Leniel, Mauro, Ronnie, Promocho, aquí de Los Ángeles. Hace rato no hacíamos nada. Ya no me mientas más. Cada vez que nos unimos la gente sabe lo que pasa con un cabo musical y ya ustedes saben, lo más crudo, lo más cabrón. Un junte épico para que te chupes el background. Lo que viene es candela. ¡Todos los hierros!